El patrón nunca había, mi mamá me dijo que viniera temprano, que aquí los íbamos a juntar y no aparece ni por un lado ni por el otro, yo ya estoy preocupado ya que no aparece y para sacar tanto trabajo que hay que hacer, no sé ni cómo vamos a hacer, porque la verdad me va a dar más la tarde, entre más él se tarda más me agarra a mí la tarde y nunca salgo del trabajo y después las preocupaciones son las que ando preocupado, yo sé que nomás es enfocado después, corriendo con el paro. ¿Cómo está? Pues la verdad estoy muy bien, fíjate, por aquí pues la verdad, ya que lo veo pues, le voy a dar una encomienda pues la verdad, fíjate que no le voy a comentar a usted para que usted pues entienda mejor, pues hay un cierto, he hecho aquí un listado de ciertas personas pues que la verdad pues se han ahí rehusado, que usted no quiere pagar usted sabe, el impuesto mensual pues y entonces pues yo ya les di pues allí dos oportunidades, tres oportunidades, yo les dije que pues que nomás tres oportunidades no iba a dar y si no pues hacían presencia pues a cancelar lo correspondiente, entonces pues pues por ahí les iba a llegar, fue una sorpresita, entonces yo ya les di tres y creo que justo verdad, entonces yo, solo díganme cuáles van a hacer la regla y qué vamos a llevar, aquí tengo el listado de las personas que usted va a ir a visitar, aquí están todas esas personas son las que pues están pendientes con el pago allí, entonces este allí usted dígale si alguno pues se le pone allí como renuente, que usted dígale que va de parte mía y que pues necesita del pago y que tiene que ser ahora pa porque, o sea que no se pasen más de ahora, no, no pues claramente tiene que ser ahora, y en un caso ellos no pagaran o algo o que, bueno por si algún caso pues alguno de ellos pues se rehusa que no quiere pagar o que no puede, si pidieran digamos un día más o algo así, entonces este tendría yo que hablar con ellos, entonces dígale usted que usted nada más va a cumplir órdenes, si alguien como le digo no quiere pagar pues nomás este me hace saber a mí, y yo entonces me cargo yo de hacer esa visita personalmente va a ver si porque si no responden pues igual, pues si no, usted no se mete en problemas, ahí las cosas déjenlas allí como, bueno póngase las caras allí va para que ellos no tengan ninguna duda de cómo están las cosas y si aquí se rehusan pues entonces yo personal les voy a hacer una visita, va, está bien entonces, ahí estamos entonces entendido patrón, entonces pues espero que todo salga bien, primeramente digo que si, bueno pues ahí nos estamos hablando entonces más tarde, bueno entonces nos vamos, bueno está serio, está ya casi gente llevando aquí, ya por cuenta de que yo primeramente digo que no vayan a salir nuestra gente, bueno que vaya a salir de ahí con enojo la gente conmigo por venir cobrando, la verdad no, no quisiera yo echarme encima a nadie, buenas, buenas, buenas adelante, qué tal Carmelo, cómo está? por aquí, bien, siempre, ¿cómo estás Carmelo? descansando aquí, no puedo aumentar que descansar, ¿cómo te vas? más adelante, ahí nos está bien, mire que por aquí nomás hombre, por aquí en la silla porque no puedo ahorita, vamos a jalar entonces por un ratito por poco, fíjense que por aquí ando visitándolo hombre, si, bien, aparte el patrón ahí hombre que, me estaba comentando que ya, ya tiene tres meses que no le ha cancelado ahí lo de la renta ahí de la casa, entonces este, él hoy me entregó un listado de las personas que están aposadas, no sé qué va a decir usted si pues, si se va a poner el día hoy porque hoy es el último día, me dijo que había medio hablado como ustedes, de que era el último día ya de pago, que era la última oportunidad que les daba, entonces no sé si usted pues está ya al alcance, ya está preparado porque yo por eso vine ahorita, no quería decirme y fíjese que, porque yo fíjese que estoy operado, no puedo trabajar, fíjese, y yo no haya ni que decirle verdad porque, pues si no tengo ni idea donde hacer dinero, porque estoy recién operado, y usted me dice que son tres meses, y son tres meses ya según, bueno según la lista que a mí me parece aquí son tres meses, porque dice que para mí me da tristeza eso pues, porque dice que viene a cobrarme y yo no tengo dinero, bueno sinceramente usted sabe que uno es un trabajador no más, y pues yo sé de que si en este caso usted no cancelaría esos tres meses, de hecho pues no sé que medida va a tomar ahí el patrón, recuerda usted que ellos son bien serios en eso, pues ya le digo está serios esto, entonces ellos son bien delicados pues, pues si yo sé verdad que comprendo verdad, pero mire, yo pidiera verdad que usted llegara a un acuerdo conmigo, y usted queriera patrón, que vaya a medir tres meses verdad, pero porque no puedo trabajar, pero por lo mismo, le vuelvo a repetir el estado de operado, pero si un mes si lo puedo cancelar, porque no puedo más, porque ya dónde, no tengo, digamos que usted estaría dentro de acuerdo a hacer algo más bueno, ajá lo dio un mes, porque me imagino que quedaría pendiente con dos meses, ajá y donde pueda trabajar pues entonces, como así, no puedo, mire para mí, sinceramente a mí no me ha dado orden, la gente recibir así un poquito, yo voy a hablar con él, por la condición suya, por la enfermedad que ha tenido y todo, y, lo que voy a decir yo, que le voy a apuntar yo aquí, lo que usted va a entregar ahora, verdad, vea que va a abonar, y luego ahí pues, apuntar que queda pendiente, como el rostando, yo le doy un mes, va, y entonces platique con él, yo voy a hablar ahora mismo con él, ajá, y depende de ahí, yo le paso el informe siempre, o si no, él vendría, ajá, sí, para platicar, porque yo no puedo vender, verdad, entonces me lo entrega, para así reportarlo, aquí está, le doy un mes, ajá, ahorita le voy a hacer el reporte aquí, para ver cómo, vaya, que está cancelado un mes, y quedó pendiente con dos, solamente quedaría con dos meses, ajá, y si no, pues, yo venga a platicar conmigo, y aquí vamos a platicar, que yo no puedo, ajá, yo creo que él es comprensivo, y mayormente bien de la necesidad, porque usted tenía el problema que ha tenido, y todo, va, como estoy operado, va a disculpar entonces, pero no me voy, porque sigo la rueda, para ahí, feliz día, gracias, otro paso más, tremendamente yo voy a salir, muy bien con esta gente, buenas, ¿qué tal niña Clary? bien, 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 mire que por aquí, yo me visitando el hombre, ajá, sí, mire que por ahí vengo, aparte el patrón, que me estaba mencionando, que debe de dos meses, que no quiero haberte, de la casa, ajá, entonces, este, pues, él me dijo, que le había informado a ustedes, de que, ya era el último aviso, que les estaba dando, ajá, el último tiempo, entonces, yo vengo para ver, si, si va a poner al día, pues, no hombre, ahorita, le vamos a cancelar, hoy se cancelaría, y cuánto es? pues, allí serían los dos meses, los dos meses, denme nomás, y ahí quedamos, y ahí sigue, creo que el otro mes, que no haya trazo, creo que yo pasaría, siempre así, cobrándole, para que vayamos mejor, más, con un control, más diferente, ajá, pero, por algún caso, me trazo, siempre me van a hacer, si, hay que hablar con él, creo que así, tenemos que, unos dos meses, los puede esperar, si, por eso, ahorita, vamos a chequear, aquí, para que usted quede, ya el día, de todo lo que va, lo que va poniendo ahí, entonces, ahorita, usted va a quedar libre, ajá, así, dímelo, ya está, como ya pagó los dos meses, ahorita, quedamos ya ahí, dos meses cancelados, va, así es, así es, ya el otro mes, ajá, pero el otro mes, recuerde que ya, al final del mes, se va a venir el pobre, así ahorita, porque, pues había varias personas, que habían atrasado igual, entonces, no podemos estar con mucho, así es, bueno, muchas gracias entonces, nos vemos entonces, ya sabe, ya sabe, ahí hablo con él, adiós, que le vaya bien, gracias, crees que tu amigo, ocupa a comer, si, pero que no es penosa, si echar a leer, igual que nosotros, se lo llevo de un solo, si, tal vez la mamá, se lo prepara mejor, mi mami, hice un saldo de pollo, y, pues, quiere compartir, pollito, si, pollito, si, pollito, ya le traigo las tortillas, pastillas, la mano, si, ya, ya voy, esperamos que no sea, durango, porque yo me voy a acercar, acá con ustedes, Está bueno, no hay ningún problema No, no hay problema Ah, porque si está un poco puraño Pues la verdad, no quiero hacerlo sentir incómodo Le quedó bien rico la sopa ¿Ya la probó? Este, no, pero ¿Entonces cómo sabe que le quedaba rica? El olor se siente Ah, usted, usted por olfato sabe que está bueno Me voy a lavar las manos, compañero Pase, ahí está, ahí está, aquí le dé agua Traiga, hija, dale agua a él porque le lave las manos ¿Ahorita madre? Tiburcio, para que como que llamaba No me acuerdo como llamaba Ah, Gregorio me dijo ¡Gregorio, dale agua, hija! Se llama Estuardo ¿Quién es Gregorio? No, es que su nombre se me había olvidado, joven Yo no te juro, yo era el amigo Sí, no, es que para que su nombre se le olvidó Sí, es que su nombre tiene Y si la gente no será, él está pariendo ¿Me llegó las tortillas, hija? Aquí me está animando mucha hambre Yo no voy a comer Coma, hombre, que no ando a hambre Coma, coma, siéntese ahí Ya ahorita venimos nosotros a comerse Yo casi no ando a hambre Aquí están las tortillas Bien, aquí tengo mi fresquilla Gracias Buen provecho El sombrero me está poniendo revés Fíjense que nosotros acostumbramos a que se quita el sombrero ¿Ahora quién nos va a disfrutar los alimentos? ¿Ahora quién nos va a disfrutar los alimentos? ¿Ahora sí, marido? Es que es algo que nosotros estamos acostumbrados Basta Buen provecho Pero nosotros estamos acostumbrados que también oramos antes de comer Vale, entonces hagamos la oración Para que vean que la verdad, usted sabe unas cosas, pues yo soy otra Sí Hija, apúrese Háblele, que apure Aquí estaba su comida, hija Sí, aquí Yo traje más para mí Gracias, mi mamá Es que ella come bastante ¿Cómo le va a comer esto? Sí ¿Vamos a hacer la oración o no? Todas las veces como doble Sí, hagamos ¿Usted la va a hacer? ¿Usted puede orar, muchachos? A lo mejor hagan ustedes porque ustedes son los de la casa Sí Y se acostumbra que a ustedes le dan la bienvenida Háganlo usted, hija, para que el muchacho vea que usted también es un nada ¿Qué voy a hacer yo entonces? Pero no está tomando este escopo Que anda mal de la garganta Bueno, inclinemos el rostro y llegamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, le damos gracias por permitirnos estar acá Gracias también por haber traído aquí a mi amigo a visitarnos Que el muchacho sea de bien Que no me vaya a llevar por mi camino a mi lento Y bendiga a los que saben cuando se nos prepara Mi única hija y el muchacho pues se ve buena persona Yo sí te espero que así como se vea el Padre Celestial Te pido que le digas a la persona que le cae el alimento Así como va a ser un corazón Buen provecho Ya Ya Sí, puede ¿Cómo? Puede ¿Cómo muchachos? Provecho ¿Qué pasa? ¿El muchacho quiere limón? Sí ¿Y la tortilla de usted? Nosotros no acostumbramos Casi a comer tortilla Pero si gusta, termíneselo, no hay problema Además ¿De qué apellido son ustedes? Tal vez yo los conozco, los he oído mencionar Yo soy de los campos Ah Sí, si es del campo No, así es mi apellido, Flores Campos Ah Por eso decía yo que usted me parecía conocido Algo se parece a un señor que yo conozco Buena persona No se preocupe Nosotros lo entendemos Con confianza Está buena la sopa, ¿verdad? Sí, pero casi no ando mucho ambo Ah, que coma Toma, no te preocupes Calma Sin pena, ahí hay limón, mire, por si le gusta No ando mucho ambo No, papá no No ando mucho ambo el soporte Pero qué rica le he dado la sopa, mami La verdad es que sí, ya puedo cocinar ¿Verdad? Cuando yo me case ¿Será que algún día va a pasar eso? Sí, y mi esposa tiene que trabajar bastante Porque yo como bastante Ya, sí, hago así Pero no, a que usted siga Esa persona que algún día Estén interesada en usted Sabe que tiene que trabajar duro Porque después no es de aquellas personas Que está pasando el estómago así Así que, pero Ay, yo no pienso en eso por el momento ¿Está buena la sopa usted? Está rica Hola Está rica la sopita Buenas 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me aprovecho? Gracias Gracias Ay, disculpen la visita ¿A qué se vio a tu visita? Vengo a ustedes en este momento Fíjense de que vengo a preparar todo el patrón ahí Ajá Porque me manda a decirles de que Ya son cuatro meses de abrazo De la renta De la casita ¿Verdad? Entonces Me van a saber de qué parte Pero si yo le dije al patrón De que me diera tiempo Porque la verdad Pues la niña se ha quedado su trabajo Y todo eso Nosotros no tenemos Ajá Sí, pero fíjense que él me dijo a mí De que ya la última oportunidad Era hasta hoy Ya con este mes que estamos Ahorita son cinco meses O sea, estamos hablando De 100 dólares Lo que tendrían que cancelar O el niño Si no, ustedes pues Él pasaría A hacer ya Cuatro casos De que tienen que Tienen que desocupar En la casita ¿Cuánto es lo que se debe? Mira, qué pena Que vamos a echar Son Son 20 dólares por mes Son cinco meses Son 100 dólares 100 dólares No sé si ¿Para cuándo es? Es para ahorita mismo Porque ahorita están Y yo ya no tengo dinero Y yo no tengo ni trabajo No tenemos trabajo Ni dinero Y así que no hay Ni siquiera que poder Prender Y mire Y si Yo tomo un trago de sopa No, no, no No, no Disculpenme Pero yo mando Comer No, que ando cobrando Nomás Ay Dios mío No tenemos nada Nada que demandar Ni gallina Nada, ahorita Están haciendo un pollito Pero Deberían de rebotarse Porque la verdad Si no el señor Los va a sacar Pero es que nadie Ni siquiera Todos Nadie Hace préstamo Todos somos humildes Acá Pero si no El señor Los va a sacar Imagina que ya les dio oportunidad De cuatro meses De detraso Majestamente Yo tenía fe Que ella tuviera trabajo Y yo tenía trabajo Pero no hemos podido conseguir Por el momento Dígale por favor Que nos hagas una esperita Mire La única alternativa Que está aquí De que ustedes Tendrían que desocupar La casa Más tardar el día Ay no Y a dónde Nos vamos a ir a vivir Si no tenemos A dónde más No tenemos familia Yo puedo hablar Con él Pero la única Solución Que él va a tomar Es esa Dígale que nos hagas Esperita Hasta el fin de semana A ver si le conseguimos Algo Queda la mitad Porque ahorita Pues No tenemos Dónde Charmán Mire Yo lo voy a pagar Pero si hoy Él Si él decide Sacarlos Mañana Sería presente De la casa No Dígale Que Pues Dígale Que nos haga Esperita Que ahorita No tenemos De donde Se aclaró Yo vi Ahí Que el muchacho Estaba Sacando dinero No sé Si puede Agondar Que sea Algo Ahora Cuanto No va Que ver Que apenas Nos está Visitando Y nosotros Aquí Dejando Bien Un mil Son Cien Tien 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 Si usted Dejase Un aburrido Una hora Yo tengo Como llegar Y hasta Como decirle Mire Yo fui A vegetar Para mi Cien Dólares Dice Eso sería Pero si ustedes Pueden Agondar Algo Pueden Agondar Si nosotros Ahorita No tenemos Nada Dice Que se lo Contra Reveja Món Dice Cien Dólares Tenga Le voy a Acabar Debiendo 99 Mire Se lo voy A agarrar Porque Quiero Así Con Esto Hacer Constar Hacer Constar De Hacer Constar De Que Si He Venido Y Que Con Cuanto Quedan Pendientes Oye Así De Que Esto Como Les Digo El Reporte Lo De El Patrón Que Vamos A lo Más Pronto Que Podamos Le Conseguimos Al Tendero Van Disculpar Ahí El Momento Porque Lo Se Pasar Pero Yo Solo Cumplo Mi Trabajo Y Ahora Hoy Mismo Me Voy A Trabajo Ay No Qué vergüenza Imagínese Usted También Porque Ahí Para el Jabón Era Mi Mami Trabajo 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 Trabajo